¡Hey! ¡Muy buenas a todos! ¡Guapísimos! ¡Kitejetas777 en un video directo de Karmaland y en el día de hoy continuamos donde dejamos en el capítulo anterior episodio en el cual terminamos de construir la segunda planta de nuestra casa o al menos el suelo y también colocamos estos cristales en el tejado de lo que viene siendo la entrada principal y hoy se viene un capítulo bastante interesante cuando también fuimos a la tienda, compramos estos objetos y conseguimos en una cueva bastante diamante y esmeralda y aquí tenemos un pequeño hueco pues que le da un toque personal a la casa ya sabéis que poco a poco lo estoy dejando exactamente como estaba lo que pasa que evidentemente se necesitan muchos materiales pero bueno dicho todo esto hoy se viene un capitulito interesante diréis ¿de qué se trata? bueno pues nuestra amiga Beatriz Condé lo que va a hacer va a ser darnos una misión espero que espectacular porque me han dicho los dioses que está muy chula y ojalá sea así así que por partes vamos a ir y voy a dejar los materiales en esta zona ya sabéis que aquí tenemos todo el tema de la decoración o al menos los que hemos ido comprando poco a poco que a ver tampoco es gran cosa pero en un futuro le daremos cierto uso y tengo todo listo creo para la misión que va a ser la leche no sin antes que no nos pase lo que otras veces me voy a colocar el arma más tocha o la armadura disculpad más tocha que tengamos que sería este en principio la tenemos dios, escucha creo que vamos bien con esto si me lo destruyen me lo han destruido ¿sabes? pero si no vamos a aprovechar y vamos a ir super chetados ahora bien si morimos hemos muerto no pasa nada me han dicho que es complicada que tenga cuidado pero bueno y que mire bien los cofres que me han dicho que hay bastantes cofres y es una especie de pueblo o isla no sé si esto será cierto lo veremos a continuación no sin antes aprovechar que se está haciendo de noche para construir las losas en esta zona y dejarlo más o menos tal y como estaba digo más o menos porque todavía le queda esto bastante pero bueno simplemente para que veáis que lleva su proceso ahí lo llevas y listo o tampoco es para tanto bueno el caso que quiero también aprovechar en lo que está bajando el sol para decir que muchas pero que muchas gracias por todo el apoyo que estoy dando a cada uno de los episodios estamos superando los 100.000 me gusta ojalá sigáis así yo es que no digo nada pero la verdad que estoy muy contento y creo que se nota en cada capítulo porque de verdad estamos poniendo un empeño en la serie tanto yo como mis compañeros en plan exagerado y espero que lo valoréis y también el trabajo de los dioses porque evidentemente cada misión lleva sus horas y lo estáis comprobando en cada capítulo bueno el caso dormimos dormimos pues nos esperamos y esperamos a que se haga de noche es que quiero dormir porque si no luego pasa lo que pasa diréis que pasa eso entonces dormimos pues nada me ha quedado un buen día no chicos es que ahora poco puedo hacer ahora dormimos y venga comenzamos ahora sí que sí el episodio yendo directamente a la zona de la misión y veamos que le pasa a Beatriz porque igual no le pasa nada sabes con la tontería a ver hermosa dime Vegetta que voz tiene Beatriz pues nada que quiero saber más oír dime Vegetta que sí que te calles vale ok ay que disgusto ay la voz de Beatriz sería ay que disgusto solo me pasan desgracias unos malvados secuestradores han secuestrado a mi hermano claro si no Alimio Alimio uy que extraño el nombre podrías ayudarme estoy muy muy triste y solo tú puedes hacer algo uy madre mía tranquila pequeña se lo han llevado a una isla oh está llena de piratas ten cuidado bueno tranquila si me llaman piratajeta te ayudo hermosa bueno no da 10 diamantes experiencia y un piano por si tenemos que yo que sé tocar una canción tengo piano ya el secuestro vale ok tranquila yo me encargo guapa se viene eh tenemos el tp la verdad que hija mía no te pasan más que desgracias seguro que no serás tú si tienes mala suerte la chiquilla vale clic derecho y aquí estamos vale bueno bueno los secuestra tú chaval ya empieza son arqueros un segundito no tenemos aquí un tp de nueva casa vaya por dios la primera vez que me tocan arqueros y la primera vez que no traigo el escudo venga ahí estamos ahí estamos ahí estamos a tu casa a tu casa bueno no seremos nosotros uy cuidado vale se mueren lo cual quiere decir que no se generan vale cogemos todo esto oh enderpearl y un bote esto si no se han puesto un bote aquí será porque luego hay que usarlo bueno 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 con tranquilidad ir pasando esto es el paso de las termópidas otra cosa no pero las misiones hasta el momento exceptuando una todas las hemos completado con éxito estos son tochos eh vale cuidado vamos se supone que me han complicado un poquito más así que tenemos que tener bastante cuidado y no liarla y me han dicho no te la juegues a saco porque puede ser un problema sobre todo para las armaduras vale vale vamos muerto uno ya me da igual este me lo cargo echando leches y tu también vamos guapa si esta si parece un poco a la chica no venga ahí y si quieres me sigue golpeando si quieres me sigue golpeando me quitan dos corazones por cada golpe tío otra cosa es que me den vale muerto y listo bueno pues comienza la misión pum 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 le ponemos un toque de emoción uy mira dinamita claro tampoco una silla la gente igual no se sorprende pero es que una silla es una silla oh diamante y pepita de estas perfecto 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 la cosa es mirar bien los cofres voy a echar un vistazo va a ser que tengo un mechero aquí diré vegeta que vas a hacer que sepan que llegamos hemos llegado ostras estoy aquí ok ahí estamos me han dicho que no hay problema es decir que a ver estructura evidentemente en el castillo si hay un castillo o digamos la zona del jefe no voy a hacer esto pero en estas casetas esta permitido jefe de la zona pero pero jefe de zona venga chaval jefe de zona te tengo en el agua y aquí flipas un poquito no venga esta flipando el jefe no pasa nada te dejo que flipes cuánto tiene 200 hemos tenido suerte de que venga el agua venga hermoso ya esta listo uy que boquete no voy a aprovechar para coger todo esto que me sirve luego para dejar bien la zona del creeper diréis que explosión vegeta una explosión bonita bueno y ahí enfrente otro pueblo bueno 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 ok este pueblo no se si habrá también gente para comprar objetos cosa que estaría muy bien me han quitado un montón de corazones fijaos que no estamos ni siquiera en lo blanco vale y ahora empezamos con lo blanco bueno pues voy a ir por aquí nos subimos en bote vaya por dios pues no me gusta mas saltar así somos cuidadito he llegado forajido secuestrador bueno tu no sean lo mas malo de la zona toma leche que me ha metido ue que le huevo que ahí va esta huyendo ueiz ueiz toma ya se ha subido ahí el siguiente tu no quieres ir para allá con tus amigos tu eres la lista del pueblo no me han dicho no flechazo me meten vale cuidado iros tranquilos sed felices uy me puedo hacer una miniatura con estos que flipas ahí estamos y la gentira ostras y esto cuidado cuidado que me enchufan ahí lo llevas perfecto y la gentira ostras que pasada cuidado que me estan golpeando no soy tonto y les quito esto vale quieta quieta tu para abajo también vosotros dos no subais ahí abajo estais muy muy bien los dos y tu tambien vale esto lo que hacen es quitar bastante hacen bastante daño pero tienen poquita vida entre comillas tienen 127 cuidado ahí subete venga todos al barco os doy la libertad de que os vale pues nada tu estan muerto tu guapa me estas tocando un poquito lo que viene siendo la moral te gusta mucho el tonteito no? ahí esta por lista fíjate que he intentado ir por las buenas si es que soy mas bueno que el pan y venimos a este lado ok podemos continuar subimos voy a echar un vistazo porque los cofres luego son importantes vale y venimos por aqui aqui tenemos cofres bueno 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 unos cuantos sandwich dejamos esto y encima un relojito de sol visión noctur ostras esto me viene muy bien vale quitamos esto voy a hacer una cosa ir metiendo aqui en la mochila todas las cositas hombre willy bueno con willy he quedado dentro de nada ahora justo cuando termine de grabar el episodio para grabar otras cositas a ver si que pasa compi uy comi compi que tenemos que uy que no se escribir que grabar luego eh todo esto me dio una misión jiji 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 vale ahi estamos y ahora comemos bueno pues escucha espada y amante estoy viendo ahi enfrente vale y tu vas a pilar willy pasa un poquito de mi no esto sabes de esto que te sientes solo y miras asi el horizonte y dices es que soy tonto por hablar solo vale bueno pillamos todo esto vale vamos a ir por partes no quiero dejar que susto la leche no quiero dejar ninguna zona sin uy willy me esta dando un poquito de laja vale que seguramente willy esta cargando mapa por alli vale ahi estamos ahi estamos ahi esta es normal sabes cuando hay mucha distancia entre dos jugadores vamos vamos ya esta uff miramos cofres otra silla un enderpell bien 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 son cosas simplonas pero mira nos vienen de perlas jiji 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 uff na olvidate de chiste cuidado cuidado este vale ah los jefes tienen la espada de diamante uy como se mueve este no vamos 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 a ver como va mi armadura Bueno, por la mitad No la quiero perder, sinceramente Así que tengo que atenderme con bastante cuidado ¡Oh! Una tarta morada Uy, mira, esmeralda Uy, es que todas estas perlas de Enderman Vosotros igual decís, bueno, perlas de Enderman Tampoco es que sea la leche, escucha, es la leche Te lo aseguro Vale, en principio, ¡Oh! ¿Qué es esto? ¡Súper Salto 2! Tampoco que sea espectacular, pero lo tenemos Vale, podemos continuar En principio, hemos mirado todos los cofres Por cien... ¡Ostras! Espérate, ¿eh? Un billete Escuchadme una cosa, pequeño incicho, por favor, por favor Convulsionadores Si me salto un cofre, la vida sigue, chavales La vida sigue, la vida También tengo una cosa, la misión exactamente ¿En qué consiste? ¿Cuándo se acaba la misión? Ah, cuando igual mató al jefe Algún jefe, ¿no? Que haya Que será el secuestrador Vale, uy, mira, hay una tienda ahí Vale, vamos a ir por partes Venimos aquí A ver, me han dicho que no era tan larga, tan larga Pero es que estoy viendo que hay tropecientas casas Vale, y seguimos, 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 seguimos ¿Dónde vas tú, hermoso? Vas a pillar como un cochambroso Vale, entramos ¡Uy, por Dios, la velocidad! ¡Uy! Vale, estamos aquí A ver, tú guapa Ahí lo llevas, ahí lo llevas Gózalo, siéntelo Ahí estamos, ¿te gusta? ¿Te gusta? Mira, como de nuevo, ahí estamos Perfecto Cogemos lo básico Y por aquí también Bueno, la verdad que El tema de que en los cofres prácticamente haya cositas Nos da bastante jueguecillo al asunto Y subimos Hombre, el estilo de casa es muy similar Ostras, ostras Como ha puesto este niño Los unos a los otros ¿Cómo esquivamos, eh? Se queda loco Que no estoy ahí, pillín Que no estoy ahí Ahí se me ha dado, eh Vale ¿Estamos? Perfecto Ahí estamos Y comemos un poquito Willy lo acaba de leer Tranquilo, Willy Se me ha dejado aquí todo solito He pasado por tu casa Y como que no tienes puerta Espérate Le voy a decir a Willy Uy, 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 uy Le voy a decir que sí Es una puerta Es un estilo diferente de construcción Es que Willy no lo sabe Es un estilo de construcción diferente Es que no pilla nuestros conceptos De verdad este chico Vale Por aquí Cogemos un poquito de iron Y seguimos aquí, ¿no? Es decir Bueno Oye, la verdad que hoy Creo que es el día Muchas gracias Vale Por aquí despejado ¿Cómo me sigue la bola? Ahí lo lleva Tenemos tres de estos ¿Esto qué es exactamente? Snickers de bar Esto es lo típico que te dan en bar Y es un snicker Yo me acuerdo de una cosa Que eran Igual no os acordáis vosotros No sé si siguen existiendo Los stick stack Se quitan y se ponen No sé si habéis visto eso Bueno Esta casa está hecha Y voy a hacer una cosa Si es casa hecha Dejo puerta abierta Y por la izquierda Bueno, es que tenemos aquí un pueblo Que flipas, ¿eh? Con la tontería Me han puesto aquí tropecientas casas Muy chula esta isla A ver Digamos que puedo hacer dos cosas Puedo ir a toda leche Y saltarme todos los cofres estos O por el contrario Irlos mirando todos En cuyo caso Tardamos un poquito más Pero creo que merece la pena Y ya sabéis que ahora mismo Lo que estoy haciendo Es intentar conseguir Todo aquello Que vaya bien Es decir Todo lo que vea Lo me lo quedo Lo voy juntando Y yo lo usaremos para algo Vale Esto llega a su fin Del fin Vale Y bajamos Pues los stick stack Eran una cosa Que se pegaban Y se quitaban Y se volvían a pegar Y se pusieron muy de moda Y a mi me gustaba mucho Por aquí Esta casa no la he hecho Venga Ahí estamos hermoso Estamos Vegetta por favor Mátame Tranquilo Lo voy a hacer Ahí estamos Y entramos Viene uno por la derecha Me deja uno de iron Evitemos compulsiones Por favor Ahora lo cojo Muerto Ahí está Y por aquí Cogemos esto Cogemos otra silla Bueno, 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 bueno No seré yo silleta Uy, esto está abierto Esto puede jugar al despiste Muerto Ostras Venga Esquivamos Es decir Parece una tontería Pero vosotros no lo veis Pero son mini movimientos Que hago Izquierda Uy, no me puedo tomar Más corazones Vale Para lesbí Se la vamos a meter a lesbí En la mochila Digo Uy, va Ahí lo llevas Ahí lo llevas Ahí lo llevas Ahí lo llevas Hola guapísima Ahí estamos Perfecto Y ahora Intentamos dormir un poquito Eh Se lo decía Willy A ver si quiere dormir A ver Lo voy a poner aquí en la cama Para que nadie me construye Eh Duermes Madre mía Dormimos Y posteriormente Continuamos con la misión Perfecto Está Willy durmiendo Oye, la verdad que Hoy nos estamos coordinando muy bien Sin estar jugando en el mismo episodio Que sigo diciendo Que el siguiente versión Puedo grabar Porque tenía pensado grabar este con Fran No le he dicho nada Porque justo era la misión Que me tocaba grabar a mí Así que técnicamente Para la siguiente Podría hacerlo con Willy O con Fran Que estaría bastante bien Mmm ¿Estás Durmiendo? Porque yo sigo aquí No me lo creo No me lo creo Vale Se me ha Quedado Pillado Para Variar No sé que leches pasa Que cuando duermo Se me obstruye Flipo Bueno chicos Pues volvemos enseguida No pasa nada Tengo mucha paciencia Ya estamos de vuelta Podemos continuar Disculpad de verdad Que no sé que leches pasa Cogemos el diamantito del cofre Y ok Vamos a ir metiendo las cosas aquí Yo digo que Por algún motivo Que desconozco Sinceramente Cada vez que duermo La primera vez que duermo Como que se queda pillado Y luego ya no Da igual que esté cerca de un objeto Que no esté cerca Absurdo Pero bueno Esto ya lo hablaré yo con los dioses Al finalizar este episodio Para comprobar que leches pasa Y que lo solucionen Bueno Dicho esto Podemos seguir avanzando Y ya me perdí un poco Oh mira Un poquito de oro A ver Técnicamente Hemos llegado allí Hemos volado la casa Hemos venido aquí Hemos mirado la de enfrente La de la izquierda Que sería esta Esta de atrás También la hemos mirado Si no me equivoco Perfecto Estaría mirada De tal forma Que seguimos por este caminito Que no lleva a ningún lado Venimos por aquí Y aquí enfrente Tenemos otra casa La casa musical Uy mira Con unos cuantos Unas cuantas pepitas Que parece Oye De verdad que Enderpearl Me estoy hinchando Y esto Aunque creáis que no Las Enderpearls Son súper complicadas De conseguir Pensad que cada Cada Enderman Para matarlo Flip Uy va También es cierto Que son jefes de estos Y me están destruyendo La armadura Es como Sabes Enderpearl Por armadura Bueno Bueno ¿Cómo mete este niño? Vale Bueno Mucho mal Como me ha puesto este Subimos Otra silla Silleta Sigue Su camino Bueno Bueno ¿Cómo has pillado hijo? He visto gente pillar Y luego tú Vale Uff Seguimos Hoy me siento Súper poderoso Por aquí despejado Y ahora Listo Bajamos Bueno chicos Pues venga Seguimos directamente Hacia la siguiente casa Creo que Lo estamos haciendo muy bien Porque estamos optimizando El tiempo al máximo Y aprovechándolo Al 100% Así que De momento Aunque me pierdo Cada vez que salgo Me pierdo macho Hemos venido por aquí Por aquí Hemos hecho esta casa De detrás Hemos hecho esta otra Siguiendo la lógica Me quedaría Esta También la he hecho Siguiendo la lógica Me quedaría La siguiente Que puede ser por aquí Hasta aquí enfrente Vale Aquí veo un jefe Esta puerta está abierta Por lo tanto Hemos entrado Macho Los jefes de la zona Flipas Con la espadita de diamante Me está dando un poquito Algo interesante Vale Lo he puesto Te he puesto Guapísimo antes Vale Otro corazón Madre mía Esto tengo que venderlo En vez de dárselo a ley Y cosas así Lo tengo que vender Porque no es normal Si no Ya se va a ir perdiendo Bueno, 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 bueno Zonas ocultas Cuidado, cuidado Cuidado Jefe vikingo, eh Para ir un jefe vikingo Ostras Vosotros habéis visto La serie de vikings En la leche Si no la habéis visto Os invito a que la veáis Porque está muy bien Vamos Vamos Oh, otro billetito Por cierto Con los billetes No lo he dicho Pero podemos craftear Ah, no tengo crafteo Sí Podemos craftear una cartera Luego la voy a craftear Porque me apetece Craftear una cartera Por aquí Este cofre Y ya está Ok Oh, oh ¿Qué es esto? Spikes, vale Pinchitos de estos guapos Y aquí nada Bueno, pues seguimos Ya está Todo mirado A ver En los hornos No hay nada Por si alguien dice ¡Veje a los hornos! No hay nada Y aquí tampoco Bien Y bien Oh Me faltaba esto Perfecto A ver Técnicamente Volvemos Es decir Parece una dontería Pero me gusta situarme Hemos hecho todo A la izquierda Hemos hecho esta Hemos venido A esta otra hora Vale Y esa sería la de enfrente Nos faltaría esta pequeñita Ah, no Esa es la que hemos hecho Ahora mismo Y por aquí a la derecha Voy a intentar despejar todo Es posible que si nos queda alguna casa Es normal Vale Bueno, tú Que ahora ya son dos Cuidadito Que estos tíos Estos tíos meten, ¿eh? Con la tontería Sí Ahora mismo no me quitan mucho Porque también es cierto Que hay una armadura Que flipas en colores No, tío No los consigo esquivar, ¿eh? ¡Vamos! ¡Oh, chaval! Vale Aguantan cosa mala Este lo hemos hecho Faltaría esta casa Y por aquí cerca Tiene que estar el jefe vikingo Que sería que tenemos que matar Pues para directamente ¡Oh! ¡Oh! Me ha dinerito Vale Este dinerito Servirá para Para comprar cosa La cosa está tomatosa Porque me han dado ahí con el tomate Vamos 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 Es que tienen bastante vida Cuidado Vale, listo Bueno, el heno Lo estoy cogiendo por coger Vale Despejado aquí Y esto también me lo llevo ¡Oh! Bien, 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 bien Abro puerta Venga, hermoso Nada, si es que prefiero que entren Y matarlos Y ya dejar la zona despejada Porque luego tenemos que ir por esa zona Así que igual me da Subimos Y no hay nadie Vale Las pepitas Hombre Quieras que no Todo esto es En cierto modo Perdida de tiempo Pero oye Bienvenido sea Porque luego para las compras Nos viene genial De hecho estuve leyendo Varios de vuestros consejitos En plan decoración y tal Y hay algunas cosas Que me han parecido muy interesantes Voy a dejar Es que no me interesa Hay algunas cosas Que me han parecido muy interesantes Que posiblemente las implementemos En el siguiente episodio De construcción O decoración Según lo veáis Aunque Otra de las cosas Que tengo pendientes Sería El tema de De decorar Bueno De terminar La segunda planta De nuestra casa Pero el suelo De una de las habitaciones Que me faltaría por hacer Vale Esto estaría despejado Me vuelvo a situar Hemos venido por allí Vale Hemos hecho esta de la izquierda Que sería la pequeñita Con bajada Hemos hecho esta O esta no la he hecho Si la hemos hecho también Vale Y por aquí a la derecha Hemos venido Por aquí a la derecha Hemos ido Aquí ya si que no he venido Es que flipa 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 Bueno, bueno, bueno Es que esta misión es larguísima Tío Si quiero mirarlo todo Oh, mira Dinerito Es que además Nos viene bien incluso Matar a los tíos estos Porque claro Nos chetamos a A Billetitos de estos Que nos vienen genial A ver Guapísima Voy a poner al final A la cara Con todo mi cariño No pienses que Ahí estamos Te mato Cariñosamente Uy, mira Libro de qué ¿Qué tenía este libro? Afinidad acuática Esto Ah, y aquí Había mercaderes antes Y ahora ya no los hay Como dato curioso Por si alguien dice Oye, Vegetta Que había mercaderes Y ya no Eh Uf, uf, uf Ostras, esta misión Flipo Estoy alucinando De verdad Cada vez Lo hacen mejor, macho Esto hay que decirlo Porque es que están haciendo Unas misiones Largas Que además tienen Bastantes materiales Escondidos Que esto lo puede hacer O directamente ir a por el jefe vikingo ¿Sabéis? No sé si me explico Que es que esto todo es Porque me gusta meterme Y explorar todo bien Pero si no Perfectamente Podría acabar Uy Eh Eh, ¿qué pasa? En este sitio también te digo Que no tenía mucho misterio A no ser que pueda subir Hasta una parte Uy ¿Para qué cojo todo esto? Pues no sé Y aquí hay otro cofre escondido Uf, dos diamantitos Esto sí Esto sí Esto sí Vale Y dos diamantes aquí escondidos Como que no quiere la cosa Pues vamos a hacer lo siguiente Metemos materiales Bueno, bueno, bueno Hoy está siendo el día Pero vamos Últimamente Es que lo estamos borrando, ¿eh? Cada episodio Lo estamos petando Que sé que al final Pues dice Bueno, tampoco Estás consiguiendo muchos objetos Pero es que poquito a poquito Se hace un muchito Vale Y bajamos Es posible que no duerma, ¿eh? Voy a intentar dormir A ver Si hay suerte Me puedo levantar Por favor Ah, Willy se ha ido de la partida No lo había visto antes Vale Oh, perfecto ¿Lo veis? Como que la primera vez No me deja dormir Pero a la siguiente sí Es, no sé Una cosa que no termino de entender Vale Aquí a la derecha Tenemos una atalaya Echa un vistacillo Luego hacemos esta casa Y ya prácticamente Habríamos completado La parte delantera De la isla No huyas No huyas No huyas Hijo mío Vamos ¿Cómo te estoy poniendo, hijo mío? Bueno, bueno Contra la esquinita Además que estoy aprovechando Ahí el golpe Perfecto Vale Esto está a mi lado Subimos Igual aquí está secuestrada A ver ¿Alguna persona? O igual no O igual esto no sirve para nada Bueno, pues aquí no hay nada Bajamos Bueno, han puesto un enemigo Pues para que nos dé ahí Un poquito de amor y cariño Y salimos Ok Esto de aquí enfrente Nos falta por hacer Bueno, bueno, bueno Esto me llaman El luchador Jeta Bueno, mientras tanto Mientras matamos Porque tampoco tiene mayor misterio Voy a hablar de algunas cositas Así que Hola Hola Qué bonito esto Me parecen curiosas De hecho voy a hacerme aquí la miniatura Me parece este sitio espectacular Y muy bonito Ahí lo llevas Ahí lo llevas Muerto Bueno, no será este un sitio Perfecto y precioso Mira, mira, mira Es como una capilla Bueno, no seré yo Jesugeta Sabes por el tema de Que esto así No sé si explico Vale Pues muy bonito este lugar La verdad que es un sitio súper chulo Mira qué bonita Vale Hala Podemos seguir Y aquí Tenemos una cosa oculta No Tenemos una salida sin más Vale Y bajamos Si podemos bajar Uy, este cofre Vale Creo que no lo han visto ni los dioses Vale Y subimos O igual iban a poner algo Pero finalmente no lo han puesto De flor y lava Jaja Vale Y ahora subimos Despejado Despejado Y despejado Vale Simplemente como una atalaya Sin más Y... No tiene mayor misterio ¿No? No, porque la única subida Sería esa O esta No, no Es que solo es esa Bueno, o esta de aquí Espérate Espérate Aquí también hay más escaleras Aquí igual han colocado algo No Oye, pero ese tipo de construcción Me gusta mucho Porque podríamos hacer dentro de nuestra casa Una especie de... ¿Cómo se dice esto? Una especie de iglesia Bueno, de hecho yo me tendré que casar en una iglesia Diréis, te vas a casar... Bueno, claro Es que estamos en Karmaland No sé si nos casaremos ¿Podemos casarnos con alguien? Pongo de mi matrimonio a los tres Y alguno aceptará Vale O igual no Ahí estamos Perfecto, perfecto Por aquí está el jefe Jefe vikingo Uy Vale, el billete Lo que me importa son los billetitos estos Que... No sé vocalizar Lo que me importan son los billetitos estos Que en un futuro nos vendrán de perlas Y salimos Vale, todo esto hecho A ver Estoy intentando mirar todo Pero es que... Uff Está costando, macho Es que flipas Flipas, flipas Cuando los dioses se ponen a hacer una misión Por eso digo que muchas veces No esperéis misiones en todos los episodios Sino Mejor una Bien hecha Que 20 misiones Que sean en plan... Cochambrosa No sé si me explico, ¿no? Prefiero hacerlo de este modo Y ya está Porque fíjate tú Lo que estamos avanzando Lo que estamos haciendo El tipo de combate está bastante chulo Y tengo curiosidad Por ver quién es el jefe Porque igual han puesto ahí un super jefe Que flipas en colores Uff Espérate Jijiji Vale, nos vamos Drip No serás tú Explosionjeta El mismo Así saben que vamos Drip Ostras Están muy locos Lo sé Entramos por aquí ¿Qué pasa, guapo? Esa sería de las pocas casas Que me quedan por ver, eh O al menos De lo que parece No sé Cuanto más Habrán alargado esto Pero vamos Casi que Yo creo que esta misión Es más larga que la otra que hicimos Fijaos lo que os digo Lo que pasa es que estoy yendo Un poquito más deprisa Pero sí que es cierto Que me da la sensación De que es bastante más larga Que no consigo coger diamante Que es bastante más larga Vale Y subimos Tranquilamente Bueno Una de las cosas que me deciden muchos Es si volveré a subir Por ejemplo Rocket League Sí, tranquilos Que lo subiré Rainbow Six También Lo que pasa que Dejadme tiempo, macho Que es que entre unas cosas y otras Pues No sé Es decir El tiempo lo tengo muy limitado Viernes 13 Por ejemplo Muchos me lo piden Pero es que luego Apenas votáis positivamente Entonces No sé si seguir subiéndolo o no Por ejemplo El player Voy a jugar De hecho Después de grabar este episodio Voy a jugar con Willy A ver si sacamos partida Ayer estuvimos Dos horas Dos horas No, tres horas Miento Porque estuve con Fargan una hora Y luego estuve con Willy dos No, y luego estuvimos los tres Y no conseguimos sacar partida Tengo yo una partida Bueno, sí Willy creo que sacó una partida Y yo tengo una partida Pero no la puedo subir ¿Por qué? Me voy a contar el secreto De por qué no subo la partida Maté a seis Y dirán muchos Oye, eso es una muy buena partida Sí Sí Problema Que después de matar a seis De forma espectacular Por cierto La lié La lié al final del capítulo Y me subí en un coche A través de De la cosa esta Del humo azul Y me mataron Entonces Casi que es mejor no subirlo Porque la gente dirá Menuda mancada y tal Y la verdad es que sí Pero hay que decirlo Es que muchas veces son fallos Que se cometen Y a ver Cualquier persona diría Bueno, pues ya está No pasa nada Pero luego lo subes a YouTube Y la gente dice Uy Es muy tiquismiqui la gente No, entonces pues prefiero Ostras Ah, vale, ahí está el jefe Ok, ok He visto al jefe Así que Ahí estaría el jefe Y lo que tenemos que hacer antes Sería Completar todo esto Vale, puertas abiertas Pues no nos queda mucha isla Y estaría casi hecha Oye, pues justo Mira, más Billetitos Vale, seguimos Luego le voy a echar un vistazo A toda la isla Cuando matemos al jefe y todo Para comprobar Vale, pero en principio Yo diría que está todo visto ¿Veis? Por aquí nos hemos metido Perfecto Faltaría Esta también de la música La hemos hecho Si no me equivoco Sí, perfecta Vale, pues técnicamente Creo que están todas las casas hechas Esa también Que ha sido la de la bajada Uy, estoy bastante bien Hoy orientado Diría yo Por aquí Por si acaso Vamos a comprobar Sí, está hecha Este cofre que me he saltado Vale Es que la gente Ya os digo Que cualquier persona Comete el fallo Pero basta que lo cometas tú En un episodio Para que se te echen encima Miles de personas Diciendo Es que ya has hecho esto Y te has saltado esto Y la vida Y convulsiono Mama Estoy medio muerto Vale Por aquí en principio Ya está todo Y nos faltaría esta casita Esta casita de la izquierda Y luego ya el jefe final Vale, bien Oye Increíble misión De principio a fin Podríamos decir Vale Cucu Te he pillado Te he pillado Haciéndote aquí Algo extraño Dando la vuelta Muerto Y por aquí Nada más Subimos Ok Pues ya hemos llegado Por cierto Ahora que estamos en esta zona Que no tiene nada que ver Aprovecho para comentar una cosa Como es en diferentes países Es decir En España Al menos Ahora en septiembre Ya empiezan las clases Y demás En otros países Como va Porque claro Aquí es Vacaciones de De verano Calorcito y tal Y en otros países Como funciona esto Es decir También empecéis en septiembre Las clases Ya habéis empezado Si que por ejemplo Yo cuando tenía Exámenes de estos De suficiencia Que en plan De que suspendías una asignatura Ibas allí a probarla Así por los pelos En septiembre Pues Pues más o menos Empezabas en septiembre Un poquito Si a primero de septiembre Pero vosotros Cuando empecéis las clases Ya por curiosidad Porque si que es cierto Que muchos me están diciendo Por twitter Por las mañanas Vegetta yo mañana Te voy a clase y tal Y digo Si es agosto Es decir Quien va a clase en agosto Pero bueno Decídmelo Porque ya es pura curiosidad Si alguien me lo puede decir En los comentarios La verdad que se lo agradezco Porque yo tenía pensado Que se empezaba en septiembre A finales Si a finales de septiembre Diría yo Venga Ahí al fondo Estoy viendo al jefe Alimo Vale Alimo está ahí Alimo ¿Qué te pasa fiera? ¿Qué te pasa a ti? Bueno, bueno En el agua Le hemos pillado Todo el truquillo No, no Este tío aguanta Y mete una leche Oh, que me han quitado La pechera Que me han destruido La pechera Pues que bien Vale Nos da un poco igual Porque vamos a conseguir Diamantes suficientes Pero me cabría Tampoco era la pechera Agua, sabes Si tengo la otra Que es mejor Pero bueno Nos hemos venido Con una medio alta Esto me fastidia un poco Vamos Vamos No te preocupes Lo que me gustaría muchísimo Sería una pechera Con reparación Imaginaos eso Sería otro nivel No sé si existirá Como tal Y a tu casa Vaya Jefe vikingo No ha caído usted Y espérate Que nos hacemos aquí Los valientes Escucha Que me lo quito todo Botas con protección Es que en fin Tampoco Es que me lo dejo Lo que me toca En estas armaduras Tampoco es la leche Vale Que sepáis que voy Espérate Que quiero que sepan que voy Su Cuidado 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 Ahí estamos Uy que daño Uy va tu Espérate que esto Esto me suena Caemos aquí Y de aquí nos salimos En la vida Vale ya está Uy justito con la flecha Que te pasa a ti Que te pasa a ti Ahí estamos Tu 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 Tranquilizaos Tranquilizaos Hermosas Tengo para dos Tengo para Hay vegeta para todas Vamos 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 Y listo Billetito Y esto por aquí Seis billetes Más los que tenemos En el inventario Que no se cuantos son Bueno Ya está Si señor Si señor Alimo voy a por ti Alimo 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 Me arrimo Vale Y esta flecha En plan Oh Tenemos la flecha Misión completada Hablamos con él Gracias por salvar Ay nada Para eso estamos hermosos Oye muy guay la misión Oye sincera Había de todo Había de todo Bastantes casas Bastante mapa Y antes de irme Porque ahí tenemos el TP No voy a dormir Ostras que valiente Así somos nosotros Poblado No ha quedado Ni Peter Pan Aquí Igual Peter Pan Lo ha matado Está en el país De nunca jamás Subimos No ha quedado Nadie No será este El pueblo Fantasma Aquí estamos Oye la verdad Que el pueblo este Muy bonito Muy vikingo No porque los secuestradores Vikingos Pues la serie esta De vikings Vale Os invito a que la veáis Porque de verdad Que muy guay Es decir Tanto los escenarios Y demás Muy chulos Hay otra serie Que me habéis dicho Que vea Porque yo vi en su momento La de Narcos Y me decíais Que viese la serie esta De JJ Popeye Puede ser O algo así Que me decíais Que ha salgado No tengo ni idea De decir En Netflix Es que ha salido Bastantes cosas nuevas E igual la veo Que me han dicho Que está bien A nivel Yo no es por nada Es por A nivel histórico Enterarme de algunas cosas Que sucedieron Y tal Me gusta saber Ya no solo de mi país Sino de otros países Las cosas que han pasado ¿Sabes? Porque tanto en España Como en muchos países Ha habido Pues De todo Delincuentes Y gente así Que la verdad Que es cuanto menos curioso Evidentemente Ojalá no existiese esa gente Pero La hay Es decir Es que Hay mil movidas Igual que lo de Que lo de Narcos Y tal en su momento Que todo el mundo Era como muy bonita la serie Pero nadie tenía en cuenta De lo que había hecho ¿Sabes? Que te puedes Enamorar en cierto modo Del actor Porque lo hace muy bien Pero oye Que tener en cuenta Que precisamente No son buenas personas Ni mucho menos ¿Sabes? Hay aliadas de la leche Pero bueno Es lo que hay Venga Nos vamos a casa directamente Y vamos a completar La misión Así que bueno Consejo de hoy No seáis Narcotraficantes Por si acaso Alguien dice ¿Vegeta yo de mayor? No No lo sean No lo sean De verdad te lo digo Estudia Lo que quieras Pero no ¿Sabes? Yo siempre sigo diciendo Que yo creo que es mejor Y os lo digo con todo mi cariño Creo que es mejor Tener poco Pero hacer las cosas bien Y ser bueno con la gente Que tener mucho Y no sé Tener esa tensión constante De saber que estás haciendo cosas malas Ya sean matando gente Delinquiendo O lo que sea ¿No? Porque que necesidad hay Confórmate con poco Y sé feliz A querer mucho Y nunca lo seas Y encima tengas problemas Que te ganas sin sentido Pero bueno Son cosas que yo Cada persona es Distinta Y será un mundo diferente ¿No? Pero bueno Venimos con Beatriz Y hablamos con ella Vamos a ver Beatriz Si ya te he ayudado Eh Bueno Ah Espérate 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 Tengo la flecha Beatriz Ahora Ahora sí Mi mi fa fa Mi A ver Que os canto la canción Mi mi fa sol sol Fa mi Re do do Re mi Vale Bueno chicas No es que sea la maldista del pueblo Vale Pues nada Gracias Vegetta Muchas gracias De nada hermosa Vale Y tenemos un piano Y 36 niveles de experiencia Que se dice pronto 36 niveles de experiencia Que se dice tarde Y a ver como es este piano Yo tengo aquí uno de cola Muy bonito Hoy Hoy Este Hoy Este Este es muy señorial Este va a ser para mi casa Para hoy Mi casa es esta Para mi habitación Es un piano de habitación Además que esto queda muy Imaginaos Esto ya no tiene nada que ver con el episodio Ya hemos acabado el episodio Os podéis ir si queréis ¿Sabes? Pero Imaginaos Para los que se queden Imaginaos La típica habitación Tú ya sabes En tu casa Que tú te despiertas Y dices Me voy a poner a tocar el piano Pero en pelotillas ¿En serio? Sí Te sientas ahí en el taburete Y te pones a tocar Pues sí A la leche Bueno Y con todo esto Por cierto Tenemos 10 billetes más Adicionales A los que teníamos anteriormente Que hacen un total Lo comprobamos Y dejamos aquí el capítulo De Esos son tambores Pero mal he puesto Vale De 29 billetes Ahí estamos La fiesta del billetito Mira los gatos están flipando Dicen Madre mía ¿No tendremos el dueño más adinerado del lugar? Así soy yo Toma un billetito Cómprate algo Jojojo Vale Broma No te vas a vayar de aquí Ahí estamos Perfecto Bueno Bueno Podemos venir a este lado Por ejemplo Y decir aquí ¿Qué te parece Beatriz? Quiereme Quiereme Ay vegeta ¿Cuántos billetes? Pues nada No Son para ti Algo importante Algo importante En la vida Es lo siguiente Nunca Dejes que te quieran Por los billetes ¿Sabes? Que te quieran Por el corazón ¿Sabes? ¿Sabes? Si yo fuese Multimillonario ¿Sabes? En plan de tener Miles de millones De esto de que No puedes salir de casa Porque dices Que me pesan Los bolsillos De los billetes que tengo ¿Sabes? Pues Yo lo que haría sería Si quiero buscar mujer Lo que haría sería Ir con un coche Super cutre En plan ¿Sabes? Como que no tuviese Nada Había una película Que yo vi hace muchos años Que era la de Creo que era ¿Cómo se llama este? Eddie Murphy Que era un príncipe Multimillonario Entonces lo que hacía Era buscar Pareja ¿Sabes? Pero en plan Trabajar en una cafetería Y cosas así Hasta que se enamora De una chica Y la chica le quiere Por quien es Y no por lo que tiene Entonces eso es lo bonito ¿Sabes? Es importante Simplemente A nivel curiosidad Una pequeña ¿Sabes? Un pequeño toque filosófico Para acabar el episodio Me pongo nervioso Me pongo nervioso nada más Ver la parte de abajo A la izquierda ¿Sabes? De la explosión Pero poco a poco Va tomando forma Así que chicos Ahora sí que sí Aquí me despido El próximo día Nos vemos con más Creo que ha sido un episodio Bastante completito Y como siempre digo Si dais un pequeño me gusta Que no cuesta nada A mi vegeta me cuesta Es mentira Es mentira Porque no te cuesta No te cuesta Hombre a mi me cuesta luz Bueno si te cuesta luz Pues ahí así que Es que no cuesta luz Es que no cuesta luz Ahora tener ordenado encendido Sí que cuesta luz Pero bueno En cualquier caso Aquí me despido El próximo día Nos vemos con más Tenemos 36 niveles Para encantar una armadura Tenemos diamantes suficientes Para hacer una pechera Y técnicamente serían 8 Sí Tenemos de sobra Para hacer la pechera Más el casco Que hemos perdido Lo veis Ahora sí que está más equilibrada La misión Porque los diamantes Que perdemos En cierto modo Nos los dan Y los encantamientos Los podemos hacer Porque con esto Podemos reparar Más o menos La armadura diría yo Y a su vez también Encantarnos una pechera Más un casco No el casco ya no Pero la pechera sí Quitamos las antorchas De aquí abajo Que obstruían Para que no hubiese Encantamiento nivel 30 Creo que sí ¿no? Si no me equivoco Que me dijisteis muchos Que esto lo quitara Y no tengo muy claro No vale Pues al final Lo dejé como estaba Pero esto Lo voy a quitar Para que tengamos Encantamientos nivel 30 En un futuro Aunque Ahora bien Aquí debería colocar Antorchas De algún modo Porque si no Se va a generar aquí Un enemigo Tranquilo Eulalio séptimus Que te voy a colocar Unas antorchitas Que vas a flipar en colores Tranquilo No te me pongas tontín Vale Y esto aquí Y esto aquí Y esto aquí Solucionado Sé feliz Vale Pues chicos Ahora sí que sí Dejamos el episodio Y el próximo día Nos vemos con más Muchas gracias De verdad Por todo el apoyo Que sí dando Por todos los consejillos Y de verdad Que disfruto mucho Comentando este tipo De vídeos Haciéndolos Y en general Con todos los que tenemos En el canal Porque poco a poco La verdad que No sé Estoy feliz Sin más Ya está Así que dicho esto Un besazo Y nos vemos En el siguiente web Que en play Chao chao